Le cuento que la prensa internacional se está haciendo eco desde la semana pasada del incremento de la crisis de violencia que hay en Haití debido a los enfrentamientos de las bandas armadas, sobre todo en Puerto Príncipe. Hoy temprano del día nos llegó la información que daba la Oficina de Coordinación de Asunto Humanitario de Naciones Unidas en Haití dando cuenta de que en cinco días del 14 al 19 de este mes de abril murieron 70 personas como consecuencia de los enfrentamientos de las bandas armadas entre ellas la mitad mujeres y niños. Y eso no es todo. 75 días. Hoy en la mañana murieron 14. Hoy en la mañana. Esta mañana, este lunes, la mañana 14 en un enfrentamiento de la policía con unos bandoleros que iban en un autobús y se produjo la balacera y lo apresaron, pero la gente contribuyó a que fueran asesinados ahí delante del mundo. Hay vista dantesca de lo que pasó esta mañana en Puerto Príncipe con eso. Y eso a nosotros nos tiene que llamar en especial atención, porque esa violencia no indica nada nuevo para el futuro de ese país y para el futuro nuestro con relación a nuestra frontera, porque esa violencia hoy está en Puerto Príncipe. Pero eso va a ir evolucionando si no se detiene y la comunidad internacional no está en eso de intervenir para pacificar Haití. Las autoridades del turno encabezadas por el primer ministro Ariel Henry han solicitado un par de veces a las Naciones Unidas, a Estados Unidos, a Canadá, y que le hacen el caso omiso. Para que ustedes vean la gravedad del caso, en Sudán hay una situación de crisis, es un país de África inmenso y muy poderoso por sus riquezas naturales y tiene un enfrentamiento entre el ejército regular y un ejército paramilitar, dos generales enfrentados. Hace 15 días, hace dos semanas que están en una lucha casi cuerpo a cuerpo en los alrededores de la capital y han muerto unas 200, 250 personas en 15 días, dos ejércitos en 15 días. En Haití en cinco días murieron 70 por el enfrentamiento de la banda. Lo de Sudán dicen que es una revuelta prácticamente convertida en una guerra civil. Sin embargo, lo de Haití, que es mucho más de ahí, nadie le hace caso. En Sudán ya están evacuando el personal de las embajadas de diferentes países y ya se está conformando una fuerza internacional para intervenir, pero para Haití nadie mira para temor nuestro y para terror de los haitianos. Bueno, don Pedro, la razón por la que Haití le hacen caso omiso y a Sudán ya hay los apestos para calmar la guerra, usted lo explicó, en Haití no hay nada que buscar, en Haití no hay riquezas naturales, Haití es una media isla, Sudán es un gran terreno con múltiples riquezas naturales, o sea, hay intereses que proteger, por eso buscan la estabilidad, pero aparte de eso, África es uno de los países que está siendo más impactado, más beneficiado por las inversiones extranjeras directas, especialmente las que vienen desde China, que vienen desde India, esos países que tienen una buena relación entonces, evidentemente que no conviene. Más que ayudar, por ejemplo, Canadá, que es uno de los países a los que se le ha pedido ayuda para ver cómo se puede pacificar Haití, que no tiene una guerra civil, que es una guerra constante, eterna. El primer ministro, John St. Dudok, lo que hizo fue que pidió a los canadienses que no vengan a la República Dominicana en Haití, ni siquiera a la República Dominicana, porque hay un nivel de violencia y de criminalidad que puede causarle algún tipo de inconveniente, de daño a los nacionales canadienses. O sea, para ellos es sencillamente que no vengan aquí, que eviten nuestro país en vez de ayudarnos. Pero la verdad es que Haití, en la manera en que mantenga esta situación de ingobernabilidad, de violencia, de guerra constante, no de guerra civil, sino de guerra eterna, no cabe la menor duda de que las cosas se van a ir dificultando, se van a ir recrudeciendo y se va a terminar, como ya lo es, convirtiendo en un gran problema, no solamente para la República Dominicana, sino para toda la región y para muchos países que incluso viven hasta en el continente europeo. Porque en Francia, por cierto, hay haitianos que buscan la manera de llegar ahí. Y no cabe la menor duda de que esa gente va a seguir emigrando. Porque, dígame usted, en seis días van 84 oportunas muertas. En seis días. ¿Y qué país puede concebir algún tipo de progreso, algún tipo de plan para empezar a caminar por lugares de desarrollo? ¿Eh? No hay forma. No hay forma. El que quiere salir lo mata. Ahí está todo el mundo asustado, nervioso, espantado. Entonces, no cabe la menor duda de que ese es un verdadero infierno. Así es. Mire, hoy, un grupo de organizaciones que se llama Coalición de Organizaciones Sociales, Feministas, Ambientales y Gremiales de la Zona Norte y el Ciudad Central del país, hizo una convocatoria a una huelga general de actividades para protestar por los altos precios de los alimentos, porque se elimine la ARS, porque se rebaja el precio de la gasolina, del gas y de otros varios productos, porque se termina en la carretera que no han terminado y porque se mejore la condición de servicio en los hospitales públicos, entre otras cosas. Hay más. Y la coordinadora de ese movimiento, yo he oído a través de las radios diferentes voceros diciendo que la huelga ha sido un éxito, que fue acatada por la población. Sin embargo, uno ve algunos videos que se están pasando, donde hay poco tránsito. Se ven más motocicletas que vehículos de cuatro ruedas, pero no se ve una actividad total. Parece que es donde más se ha sentido el paro en San Francisco, en Macorí, en Bonao y Navarrete, el ISEI al medio. Pero que, según una nota que ha emitido el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, por ejemplo, en Puerto Plata, las actividades son normales. Dice que en Nagua y Samaná ha disminuido el tránsito y algunos comercios han cerrado, pero hay más de un 50% de las actividades se están realizando. Yo pienso que la presencia de ese gran contingente policial y militar que se observa, sobre todo en San Francisco de Macorí, tiene mucho que ver con la tradición de esos pueblos, de que son muy beligerantes tanto San Francisco como Bonao, ISEI al medio, Salcedo y Navarrete. Pero, en sentido general, yo creo que no ha sido un éxito total el llamado a paro, por lo que le acabo de decir. Ojalá que no ocurra nada fuera de lo que es eso que ustedes están viendo ahí, que no hayan muerto, que no hayan herido y que el paro pueda terminar como ha sido programado, desde hoy a las 6 de la mañana hasta mañana a las 6, 24 horas del día. Vamos a ver qué pasa en lo que queda del día. Pero en la mañana no se produjo ninguna manifestación extraordinaria que llame la atención. Algunos enfrentamientos a pedrada, goma encendida, neumático en alguna calle, pero no ha pasado de ahí. Bueno, mire, don Freddy, evidentemente que cuando usted llama a un paro en 14 provincias, cada provincia tiene su peculiaridad. Ahora, si usted me dice que de 14 provincias hay unas cuatro, que son, por cierto, las más turísticas, las que han abierto un 100%, pero que hay cuatro o cinco, que hay un paro que oscila entre un 80 y un 100%, y que hay otras que oscilan por el 50%, usted puede decir que el parásito ocitoso. Porque el simple hecho de que el 70%, haya un 30% de parásito, ya eso ha provocado una situación que no es la que conviene, ni es la natural, porque lo normal es que todo el mundo vaya a trabajar, que el tránsito esté bien y creatividad económica esté bien, y mucho más. Es un año tan difícil como es este que está aconteciendo. Pero dice Homero en su informe del mediodía que la docencia está suspendida en las 14 provincias por asuntos de seguridad. Ya eso es un trauma. Sí. Los negocios han realizado sus actividades en la mayor parte de los municipios. El mismo panorama de Puerto Plata se observa en La Vega, en Sánchez Ramírez y en Duarte. En Duarte yo no creo, porque vimos la vista de Duarte que comenzaron los calentamientos anoche. Yo, bueno, don Freddy, esa es la nota de Homero. Sí, sí, sí. Que tiene que ser alentadora. Esa es la nota de Homero. Yo tengo que terminar de ver ya todos los noticieros y todas las reacciones de los diferentes sectores y todas las imágenes que se irán viendo en el transcurso del día para determinar si fue o no exitosa. Pero yo le reitero, acorde a lo que usted me dice, si de 14 provincias hay 5 que han tenido éxito entre un 80 y un 6%, hay 5 que tienen un 50% de paralización, hay 4 que todo está normal. Ese es un movimiento exitoso. Ahí se está mandando un mensaje claro al gobierno. Ahora, yo le voy a decir a usted lo siguiente, don Freddy. miren, el pliego de demandas que está pidiendo esa coordinadora, evidentemente que no, que son exageradas. Sí, sí, eso de que un aumento saldrá de un 70%. Se sabe que son exageradas. Eso sí, sí. Ahora, y que es imposible que aunque el gobierno tenga la voluntad, no tiene la posibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Don Freddy, yo no sé si usted recuerda que hace alrededor de un año, un año y pico, que ellos convocaron una huelga y fue el mismo pliegue de demandas. Lo único que ha hecho esa coordinadora es cambiar la fecha, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, recuerda que primero el presidente reaccionó un poco soberbio, cuando dijo, no, es que eso deseo de molestar. Ahí están pidiendo cosas que son imposibles de complacer. No obstante, luego hubo una reunión en el que se negoció, en el que por supuesto no todo eso se iba a cumplir, pero por lo menos se iba a cumplir con algo. ¿Qué pasa? No se ha cumplido con nada. No, no se ha cumplido con nada. Con nada. Supuestamente se han iniciado, se llentó y se iniciaron un par de obras como para aplacar la ira. Bueno, se ejecutó el 5% de la obra y se paralizó. Eso es lo que hace que irrita más a esa gente. Entonces, ¿qué? Don Freddy, mire, tenemos aquí un año y pico en la salud de este programa. Ustedes recuerdan que yo duré un tiempo diciéndole, el presidente está prometiendo demasiado. Y no tiene ni los recursos ni el tiempo para terminar todo lo que ha prometido. Pero mire, dice el gobernador del Banco Central que ahí, él tiene ahí, ahí, puesto ahí, 14 mil millones. ¿En reserva? Sí. No, porque usted sabe que ese cuadro no se puede gastar así. Usted sabe que sí. No, pero usted dice que no tiene recursos y eso es recursos. No, no, por ese dinero no. Eso es para la estabilidad macroeconómica y del dólar. Ese dinero, ese dinero es intocable. ¿Recogió prestado para qué? No, no, ahora el gobierno sí ha cogido mucho dinero prestado, mucho. Más de 25 mil millones de pesos. Escuché en estos días a un predeísta que son como 27 mil millones de dólares. De pesos, no, de dólares. Si usted multiplica eso por 57, yo no sé escribir el número. Es lo que da eso. Pero aparte de eso, don Freddy, yo tengo, cada vez que yo veo un informe de aduanas o dispuestos internos, es para decir que han aumentado las recaudaciones. Sí, las recaudaciones. Entonces, si usted tiene tanto dinero, ¿cómo es que usted no puede cumplir ni siquiera con el 50%? Mira, ya escuché que de acuerdo a la proyección, escuché un comentario hoy a un colega, que de acuerdo a la proyección presupuestaria en el gasto de capital, se va a cumplir como el 66% acorde a lo que se ha gastado. En los primeros tres, cuatro meses. Sí, sí, sí. Van cuatro meses porque este está terminando. Un 66%, eso es ridículo. Mundo, con el permiso suyo, tenemos que ir a la pausa. Pero antes decirle que según la nota de Homero, el vocero del Palacio, el paro se cumple en un 10%. Ah, está bien. Señora de la pausa, los comerciales.